¿Cómo es posible que el técnico campeón del mundo quiera dejar a su selección? Lionel Scaloni dejó muchísimas dudas en Argentina luego de haber jugado la última fecha FIFA perdiendo ante Uruguay y ganándole a Brasil en el Maracaná. Campeón de la Copa América, campeón de la finalísima, campeón del Mundial y primera selección que le ganaba a Brasil en su casa por eliminatorias. ¿Y se va Scaloni? Según muchos portales argentinos, hay tres motivos por los cuales el director técnico estaría pensando en abandonar la escaloneta. Y necesito pensar, necesito pensar mucho qué voy a hacer. Lionel Scaloni ganó muchos títulos con la selección, se fue de gira a China e Indonesia donde recaudaron una importante cantidad de dinero y el cuerpo técnico junto con el director no vieron ni un solo peso. La AFA y sus dirigentes presionaron a Lionel Scaloni para que este y su cuerpo técnico se saque fotos y dé mensajes positivos a favor de Sergio Massa, candidato oficialista que perdió en las elecciones presidenciales ante Javier Milen. Y la opción número 3, Lionel Scaloni ve a sus dirigidos sin hambre de gloria, con poca concentración y sin la misma intensidad que jugaron, por ejemplo, en el Mundial. Es decir, están relajados. Y acá también entra otro chimento desde la Argentina que involucra a varios jugadores en una fiesta después de haber perdido con Uruguay en donde resultaría más de uno perjudicado y además posiblemente soltero. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué crees que haya pasado para que el director técnico más exitoso de la Argentina decida abandonar el barco? Yo no entiendo nada.